¡Usa! Cajamarca se levanta, nunca más en las tinieblas. Mi tierra se asoma como una de las más prósperas de la región. Solo depende de nosotros. Pongámosle el hombro y vamos rumbo a la superación. ¡Juntos sí podemos! Ha llegado la hora de recuperar la autoestima de los cajamarquinos. Abajo el pesimismo, arriba la esperanza. ¡Viva Cajamarca! Es un mensaje de la Asociación Cultural La Matarina Perú.